Gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Valiant Hearts, The Great War. Va a ser el segundo capítulo, va a ser más cortito que el del otro día, aunque la mecánica va a ser la misma. ¿Salvaremos al perito? ¿Ganaremos la guerra? ¿Quién es Ana? Todo eso se descubrirá hoy o en el siguiente capítulo. Entonces, gente, agradecidísimos de verdad por los comentarios en los vídeos. Los likes ayudan, es que no os imagináis a nivel, iba a decir acueducto, a nivel algoritmo, lo que ayudan los likes es una barbaridad. O sea que, os insisto, porfi, cualquier like ayuda un montón. Denle amorcito a los vídeos y vamos a cargar partida directamente, ¿vale? Que no tenemos mucho rato. El viaje les llevaría hasta Reims, donde por fin dieron con el rastro del escurridizo varón y su cepelín. ¡Ahí, cepelín! ¡Oh, no sé! ¡Ahí! que por cierto, este juego tiene casi 10 años. ¿Cómo se hacía? Vale. Pues tenemos datos de guerra, mi gente. La catedral de Reims. La ciudad de Reims sufrió grandes pérdidas durante la guerra. El 19 de septiembre de 1914, los alemanes prendieron fuego a la catedral cuando se retiraban. Además, al estar tan cerca de la zona de conflicto, fue bombardeada por cepelines y cañones. Durante los bombardeos, la estatua de Juana de Arco, situada frente a la catedral, perdió una mano antes de ser desmontada y almacenada en las catacumbas. Al finalizar la guerra, solo quedaban 1.500 habitantes en Reims. La Primera Guerra Mundial fue la primera guerra en que el objetivo de los ataques no eran los soldados, sino también la población civil. ¿Valía todo en la Primera Guerra Mundial? Bueno, a ver, han utilizado gas. Entiendo que ya vale absolutamente todo, ¿no? Economía española, la mejor y la más libre. Que lo sepáis. Superado el impacto negativo inicial, la Primera Guerra Mundial produjo un gran despegue económico en España gracias a la declaración de neutralidad. Los países beligerantes necesitaban alimentos, armas, uniformes, metal y carbón. Además, la competencia extranjera desapareció. El crecimiento fue notable sobre todo en las industrias del sector textil catalanas, la minería del carbón asturiana, la siderurgia vasca y la agricultura de cereales. Crecieron también la industria química y la construcción naval por la seguridad que proporcionaba viajar o transportar mercancías en barcos con bandera de un país neutral. Un poco, sí. El sector Tuma valía todo. No había ninguna autoridad supranacional, solo la sociedad de naciones, pero no tenía la coyuntura necesaria. Dios, qué miedo, ¿no? ¿Puede ser la peor guerra? Porque en la segunda creo que ya había ciertos límites, ¿no? ¿O me equivoco? Hablando de equivocarme. Vale, tenemos diarios nuevos. 22 de abril de 1915. Esos malditos proyectiles casi acaban conmigo. No pienso rendirme ahora que estoy tan cerca de mi objetivo. Por lo visto, su líder se llama Von Dorff. Voy a dar con él. Para mí, los demás no son más que peones en este juego. 22 de abril de 1915. Carl está vivo. Le he visto mientras volaba en un cepelín dirección sur. Mañana, junto a Ana y Freddy, vamos a ir a buscarlo otra vez. ¿La sociedad de naciones estaba ya en la primera? ¿No fue a partir de la segunda? Fallo mío, tienes razón. En la primera era la dinámica de bloques de los grandes imperios. Es que este loco es todo lo que sabéis, chavales. 22 de abril de 1915. Esta mañana en Ypres, Von Dorff nos ha ordenado capturar a un científico. El ejército está interesado en sus investigaciones y dicen que puede ayudar a los alemanes a ganar la guerra. Parece un buen tipo, pero no es fácil averiguar algo más sobre él. Está continuamente vigilado por orden expresa de Von Dorff. No hay un solo día en el que no piense en Marie y en mi pequeño Víctor. Ya hace ocho meses que no los veo. Los he hecho tanto de menos. Y por eso se desató la movida. Porque uno se metió con el aliado de otro y efecto dominó. Y todo el mundo a porrillo, ¿no? Juego de alianzas. Como Juego de Tronos. ¿La guerra mundial se copió de Juego de Tronos? 1 de junio del 15. Reims, Francia. Así es. Es que no tienen personalidad ninguna, tío. Oh, oh. Cuidado. Eran todos reyes, emperadores y esa vaina. Qué guapo todo. Ojalá ser emperador yo también. Eso era un pez, ¿no? Vale, perito. ¿Nos hemos muerto directamente por el humo? O sea, ya nos hemos saltado el primer coleccionable, que lo tendría el otro chico, claro. ¿O no? Ya, pero es que me da un poco igual lo que te pase. Estoy buscando el martillo. Vale, pero vamos por partes que luego se... Luego se me pira, tío. Vamos a intentar salvar al señor que se quema. Ah, claro. Si es que hay que hacer esto. Si el señor tiene la manivela. Grande, puchi. Víctimas civiles. Aún sigues con la categoría... ¿Cómo se llama el final? Entre... entre... Puchi y Buzor. Es el nombre oficial. Puchizor, buchor, buchi. Buchi es muy buen nombre. Buchi Gang. Uy, no estamos viendo esto. Disculpad. Folleto publicitario. Mientras avanzaba la guerra, la vida en casa continuaba, y las marcas seguían anunciando sus productos. Por supuesto, se usaba a los soldados como reclamo para aumentar las ventas. Este folleto anuncia bocetos bonos de guerra para ayudar al gobierno a financiar el esfuerzo bélico. Monos de trabajo. Casi toda la fuerza del trabajo masculino había sido utilizada al frente. Había sido movilizada al frente. Perdón. Pero la producción debía seguir. Las mujeres ocuparon los puestos de los hombres en las fábricas y en otros trabajos tradicionalmente masculinos por un salario inferior. Es un desfase esto. Esto es un puto desfase. Algunas incluso tenían cargos de responsabilidad y participaban en la toma de decisiones. Este nuevo rol cambió el estatus de la mujer en la sociedad británica. Me gusta. O sea, me encanta. Irónicamente. Me encanta. El... A ver, nos hemos quedado sin hombres. Por cojones lo tienen que hacer las mujeres. Pero por menos dinero. Por menos dinero. O sea, lo de que cobres lo mismo haciendo lo mismo... No me gusta. No me gusta. No me parece bien. Está guay. Quédate ahí, por favor. ¿Qué? Claro, este es un problema. Es un problema porque le tenía que haber dado... No puedo lanzarla, ¿no? No. Vamos a hacerlo un poco más difícil. ¿Vale, chicos? ¿Qué? Eh, Walsh, va, Walsh. ¡Vamos! ¡Val! 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 buen perito, como se va a morir el perito mi gente creo que creo que soy físicamente idiota hostia, como tenemos que coger algo en ese armario me cago en todo lo que he estudiado Uchi, ven me cago te estás riendo ¿te hace gracia? ¿te hace gracia? pero tú vienes aquí al stream a reírte no, 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 ahora me subes hostia, ojalá sea solo un coleccionable y sea una tontería como un castillo haber dado 20 vueltas aquí maquinilla de afeitar la maquinilla de afeitar se inventó a principios del siglo XX y afeitaba con mayor fiabilidad que las cuchillas de los barberos en 1917 las maquinillas de afeitar eran un artículo habitual en el makuto del soldado estadounidense pues se había comprobado que las máscaras de gas protegían mejor una cara afeitada vámonos Puchi creí que era un bazooka pero no te imaginas ad, ad, ad de esperar al perro vale casi tenemos todos los coleccionables de momento ¿a quién busca, señora? esos hombres rudos ¿no? ah, que faltan dos más caballero me da exactamente igual su hija desaparecida póngase inmediatamente a ayudar aquí yo creo que no se puede ir más a la derecha no que yo haya visto el perro sí que puede pasar por debajo y por arriba pero no, no podemos es un edificio de ruido oye, el niño espérate, chaval claro está nervioso claro ¿cómo salvamos a ese pobre hombre? está buscando tu abuela está buscando tu abuela pero ahora el problema es ¿cómo diantres? ¿no lo puedo romper? ¿cómo cojo eso? wait no hay nada que hacer, ¿no? ¿cómo cojo eso? oiga, don Faustino ¿eso qué es? nos hemos saltado uno máscara de gas antigua aunque las máscaras de gas se usaban mucho más en el frente los civiles también disponían de ellas en ciudades francesas cercanas al frente como Reims eran de uso común este antiguo modelo fue uno de los primeros se trataba de una compresa de algodón empapada en una solución neutralizadora que se aplicaba en boca y nariz similar al velo negro británico aquí ya no usaban pis me gustó mucho lo de que usaran pis el pis es algo que hay que usar más es estéril que me estafalo ah, amigo vale, las cizallas de cizais la pregunta es gente, os pido comprensión y cariño pues no se me dan bien los púzeles como quizá ya habéis descubierto igual entre eso y cómo voy hoy igual me cuesta un poquito más es que es tan simple como querer cortarlo de arriba con la cizalla pero no hay no hay qué es lo que no estoy viendo me dan rabia de estas cosas porque a veces me siento un poco estúpido luego son cosas súper sencillas es es como para que nos está cortando el paso y sé que él se ha ido a la catedral y tienes que levantar primero el autobús el autobús esto la losa nos falta uno nos falta una persona más ¿ves? que a la derecha o sea no está yo creo que hay que hacer algo con el niño aquel del fondo o sea nos faltará el hombre mayor que está o sea el hombre que está atrapado en el fuego lo que no estoy viendo es cómo pasar la estupidez esta del armario o sea el armario este nos está provocando que no podamos llegar a la cizalla no me habías fijado que podías meterlo contra la parte final no me había dado cuenta que había un step más disculpen gente si que era así de estúpido en fin salvemos al hombre ¿dónde está el...? nos falta esto que va perito ah mírala está ahí está ahí abajo ¿lo habéis visto? está donde estaba el hombre que vaya muy bien oigres muchas muchas gracias por pasarte rey un besito enorme le he vuelto a liar tengo que mandar al perito oye por cierto 142k certificado de madrina de guerra para subir la moral en el frente se creó a principios de 1915 en Francia una asociación para prestar ayuda y consuelo desde fuera de las líneas a los soldados sin familia cercana las madrinas de guerra enviaban cartas y paquetes formando estrechos vínculos con sus ahijados del frente te vas a la guerra y encima estás solo yo creo que para posverano ¿sabéis lo que creo que va a ser el timing buzor? vamos a conseguir el meido stream sobre octubre septiembre octubre y justo luego vamos a ir a a granada es que es que la primera la última imagen de stream que vas a tener de mi es haciendo de meido stream y diciendo que flipas ¿quién falta? ah que los tengo que volver a montar todos vale usted usted a llevar a prisa perito lo conseguimos gente ¿está aquí abajo? libro de pagos por servicio activo libros de pagos de un soldado británico contenía detalles prácticos como un formulario de últimas voluntades y testamento además del nombre y dirección de familiares cercanos con quien contactar en caso de muerte el libro también era una guía de normas de buena conducta con consejos como en esta nueva experiencia el vino y las mujeres serán tus tentaciones debes resistirte por completo ambas probablemente estas instrucciones solían pasarse por alto mira si me estoy jugando la vida en un país extranjero o defendiendo el mío va a haber robopilinguis y alcohol o sea sabe dios no pueden faltar lo siento no hago yo las normas ¿qué está pasando? ¿bombardeo? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? oh dios otro puzzle coño el varón vale ahora hay que combinarlo entiendo yo le meto aquí supergranate ¿qué has dicho? hostia ¿nos jugamos uno Wolfenstein? gente que bueno es el Wolfenstein oh oh cosa con Mácarisco oh oh coma O sea, el último es el que no explota. ¡Qué bien! ¡Qué mal! En el aire. ¡No! No ha llegado. ¡Ajá! ¡Son 8 órides! ¿Aquí no estaba Asia? Creo que darle otro. ¡No! Creo que sí que tengo que darle otro. Creo que no lo he hecho muy bien, chicos. Perdón. Ahora sí. Ahora sí. ¡No! 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 Me lo he hecho muy sencillo. Tuma. Tuma. Ana y el perito. ¡No! ¡No! ¿Cómo se llamaba? Ya no lo hemos pasado, gente. ¿Qué os ha parecido? Muy bien. ¿Cómo se llamaba el cepelín ese tan famoso que se estrelló? ¿Nuremberg? ¿O estoy yo equivocado? Primer capítulo farfullero de locos, ¿eh? ¿Cómo? Teníamos que haber llegado hasta aquí en el primer stream. ...para ser veterinaria cuando estalló la guerra. Los alemanes estaban a solo 30 kilómetros de París cuando recibió una carta de su padre. Él estaba bien, pero les rogaba que no regresara a Bélgica hasta el fin de la guerra. Sin embargo, la paciencia no era una de las virtudes de Ana. Tiene casquito. De palo. 6 de septiembre del 14. Paris, France. La France. Hay un reloj ahí arriba, ¿lo habéis visto? Es lo primero que hay que coger. Pero, mi gente, por la hora que es, vamos a terminar aquí. Porque es un momento muy bonito y vamos a intentar hacer capítulos enteros a partir de ahora porque no sabía que faltaba tan poquito. Estoy aprendiendo, mi gente. Lo siento. Muchas gracias por acompañarme en esta preciosa aventura. De verdad, gracias por likes y comentarios en la serie. Es la que más está funcionando y me hace una ilusión loquísima. Gracias por la ayuda, Búzor y Oigres. Sois los mejores con una diferencia abismal. Y os quiero mucho, bonitos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Mua, chao, chao.